Lo que a simple vista aparece como un sitio limpio y despejado, se transforma en un lugar lleno de infecciones y malos olores. Este lugar, que se encuentra en la población hayaya, es un verdadero foco de insalubridad. Cerros de escombros y basura por todos lados, es la tónica de este sitio oriazo, el que colinda con dos sectores poblacionales. Basura, animales muertos, muebles y desperdicios de todo tipo, encuentran este lugar. E incluso, usted puede apreciar este contenedor de basura. Al parecer, jamás ha sido vaciado, ya que las bolsas con desechos sobrepasan por sobre su capacidad, lo que provoca que la gente la deposite por los costados, generando otro foco infeccioso. Un simple recorrido por el lugar, no pudimos dar cuenta que a escasos metros de un puesto de verduras y frutas, hay basura y escombros. Así también, lo que es peor, este micro vertedero se encuentra cercano a un colegio, lo que deben soportar los malos olores, además de encontrarse expuestos a que los alumnos puedan contraer alguna infección. Ya que algunos de ellos, deben cruzar por este lugar, para llegar a sus hogares. Existen inescrupulosos, que amparados por la oscuridad de la noche, concurren hasta este lugar a botar basuras y escombros, sin pensar que están haciendo un daño grave al entorno. Por este motivo, los pobladores hacen un llamado a la autoridad correspondiente, para que tome cartas en el asunto, y pone a freno a esta contaminación a la que se ven expuestos los vecinos de este populoso sector.